No, ya no, ya no sabes La técnica se cojó a ti Nunca vas a cambiar Yo sé por qué te lo digo No, ya no, no preguntes Tú ya sabes el motivo Si de mí te burlaste No quiero nada contigo No, no me insistas En pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor A quien lo quiera escuchar Se lo digo No, no me insistas En pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor A quien lo quiera escuchar Se lo digo No, ya no, ya no sabes La limita es el cocodrilo Nunca vas a cambiar Yo sé por qué te lo digo Y como es, a ver, bien fuerte No, ya no, ya no preguntes Tú ya sabes el motivo Si de mí te burlaste No quiero nada contigo No, ya no insistas En pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor A quien lo quiera escuchar A quien lo quiera escuchar Se lo digo No, no me insistas En pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor A quien lo quiera escuchar Se lo digo No, ya no, ya no, ya no No, ya no insistas En pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor A quien lo quiera escuchar Se lo digo Gracias Es tu corazón Por tu indecisión Como una vela tan loca No sabe querer Me va a enriquecer Rompe todo lo que toca No tiene piedad Me entrega el amor Date para hacer sufrir Pero si una vez Si llega a enamorar Ya no te podrás reír Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no quiera la venta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no quiera la venta Es tu corazón Por tu indecisión, cojo una peleta loca No sabe querer, te va a enloquecer Rojo todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor Late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar Ya no te podrás reír Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la limita Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la limita Y a ver esas palmitas bien arriba Mira sin cesar, le gusta jugar Es una peleta loca Sabe enamorar y se hace desear Rojo todo lo que toca Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la limita Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la limita Corazón, corazón, corazón Exclusivo Cuálter Tivo Corazón, con el amor Por favor,__ Corazón, corazón Corazón, corazón